A caminar, me harás un pie Voy a subir un mil para atrás Voy a hacer pie A caminar, me harás un pie Ahora vamos a poner el corno Vamos, a ver La lista La lista La lista La lista La voz La voz La voz ¿Cómo que baja? ¿Cómo que baja? ¿Cómo que baja? La línea Te pide al calor Siempre Poco, poco, poco me przed El suelo pisa las caras de la línea, y ahora vete a nadar, para que nunca más te ahogue. Solo hay que asistirte así, tú te desahogues. Dime lo que sientes, dime lo que sientes, dime a mí es pavalientes, dime a mí es pavalientes, la paz y la seguridad de mi barrio. Sí, dale, y ahora vete a nadar, ya no lo voy a perder, ni ahora caminar, ya no las detés. Ni un hit para atrás, voy a perder, al caminar, los detés.. 4, 3, 4, 5, 3, Camino a largo, con la fortaleza de nuestra propia sociedad, hemos siendo una propia sociedad, tierra de la propia sociedad, Gracias.